Capítulo 38 Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, Así ha dicho Jehová, el que se quedara en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín, y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, He aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías, y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo a Ebedmelec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta del enjamín, Ebedmelec salió de la casa del rey, y habló al rey diciendo, Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebedmelec, diciendo, Tome en tu poder treinta hombres de aquí, y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna, antes que muera. Y tomó Ebedmelec en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey, debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebedmelec a Jeremías, Pon ahora esos tapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los ovacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas, y los subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Después envió el rey Sedequías, e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia, en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, Te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, Si te lo declararé, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diera consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo, Vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, Tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, No te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá, serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, Te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el sieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemará fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías, Nadie sepa estas palabras y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo, y vinieran a ti y te dijeren, Declaranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras y no te mataremos. Asimismo, ¿qué te dijo el rey? Les dirás, Supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no me muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él, porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada.